Saludos amigas y amigos y bienvenidos una vez más a Comunicación SLA. Hoy les presentamos la comunidad de Cuanacaxitlán. El nombre de esta comunidad está conformada por dos vocablos provenientes del náhuatl. Cuanaca, que significa gallina, y la palabra ixtlán, que quiere decir nido, es decir, gallina echada en su nido. Estas son definiciones que nos han heredado las generaciones pasadas, puesto que en Cuanacaxitlán la lengua materna es el tunzabi o mixteco. Se sabe por referencias de generaciones pasadas que el pueblo fue fundado en el lugar denominado Pueblo Viejo. En este sitio aún existen ruinas de lo que fuera el templo de aquellos primeros moradores. Hoy en día existe una cruz ubicada en este lugar que es renovada cada vez que se destruye y es venerada por los trabajadores que transitan y que tienen sus parcelas en este rumbo. Con respecto a los fundadores del pueblo, no se puede precisar con exactitud la procedencia de su raza, pero cuentan que fueron descendientes de la tribu mixteca-zapoteca provenientes de los estados de Puebla y Oaxaca, por el tipo de dialecto que actualmente se habla en la mayoría de los vecinos. Alrededor del año 1860 se cambió la población de Pueblo Viejo a su ubicación actual. A su vez el gobierno mandó alinear las comunidades posiblemente para tener mayor seguridad para los transeúntes debido a la existencia de animales feroces que asolaban la región, así como también de grupos nómadas que huían de los inclementes tratos de los españoles. La forma tradicional de vestir de los primeros pobladores, en el hombre, es el calzón de manta, el cotón hecho a mano y bordado del mismo modo, con figuras diferentes como águilas, pavorreales, pericos, ardillas, conejos, venados, entre otros. En las mujeres, el huipí largo, recogido en la cintura, bordado de diferentes figuras como aves, flores y combinaciones de dibujos de colores, los cuales ellas mismas tejen. Esta forma de vestir va desapareciendo con el paso de los años. Solo las personas mayores lo usan de manera regular. Los niños y algunos jóvenes se visten de esta forma en días festivos. Su santo patrón es el gran teólogo y filósofo San Agustín, a quien también le han consagrado su iglesia, la cual adorna bellamente la parte céntrica de la población. Por ello, la celebración más importante para Guanacacitlán es precisamente a San Agustín, el día 28 de agosto. Dicha celebración también es de las más destacables en la región. En ella se disfruta de la alegría, hospitalidad y convivencia de todos sus habitantes. Las bandas de música invaden sus calles y llenan todos los rincones con sus melodías. Y no podía ser de menos, pues siempre ha sido el crisol de grandes maestros músicos. Como dato adicional, la campana mediana que se encuentra en la iglesia de San Agustín fue traída de pueblo viejo. Guanacacitlán cuenta con vestigios arqueológicos de suma importancia, así como una historia rica y digna de contarse. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Por ahora solo nos resta invitarlos para que visiten Guanacacitlán, una comunidad ubicada entre bellas montañas y a escasos minutos de San Luis Acatlán. Conoce nuestras comunidades y conoce a Guanacacitlán. Somos Orgullosamente Pichoteros. De ti pueblo me despido, ahí te dejo mi canción. Eres mi orgullo y tú vives dentro de mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.